¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí Darko721 y pues bueno, aquí los traemos un nuevo video para el canal, para seguir construyendo mi quesita ¡Uy! ¿Una hada? Y ahora sí la parte 8, ya casi ya, según yo, este ya, ya tengo que terminarla, ya mira, ahí la llevamos Vamos a agregar unos cristales y listo ¡Ulala! ¿Qué chingados? ¿Me salió un anuncio, güey? ¿Se llamaba el duro? ¿Es el Amazon Prime? ¡Ah, cabrón, güey! ¡No manches! ¡No, güey! Las cosas que se salen Están muy correntes ¡Ah! Sí les quería decir algo, ¿eh? Voy a tratar de no decir así tantos groseros y todo eso, porque pues Quiero enfocar esto, pues si no El contenido para todo público, si me entiendes, desde pequeños hasta mayores Obviamente sin pasar mucho el lenguaje Podría decir una grosera, pero nada Obviamente voy a tratar de... ¿Cómo se llama? O sea, de preferencia no decirlas ¿Qué tal y... no sé? Un ejemplo Ponen un video ahí en la sala, no sé, o comiendo ahí Y ahí estoy diciendo groseros y todo y... Imagínate, la mamá o el papel va a regañar al... ¿No se llama? Los va a regañar y pelando unos ojotes de que quitése con el contenido No manches ¡Ah! ¿Quién sabe ahorita? Ya igual o sea, no sé... Ya normal, pues Es que lo digo por qué ¿Cómo se llama? Bueno, no sé Bueno... Ok, déjame ver No, sí, ya me acordé Una vez vi un post del mar y algo así Estaba diciendo que lo estaba viendo una familia Algo así Que lo ven para cenar, algo así Y ese güey dice de groserías y todo hecha de desmadre y así Obviamente si yo... ¿Cómo se llama? Si no hay problema ustedes con las groserías y así Pues por mí bien Yo podría estar ahí en mis madres y así Obviamente siempre y con debido respeto También estaría viendo qué decir Qué no decir Nada, no voy a decir nada funable Nada más eso me refiero a las groserías y así No manches No, ese video me da rita de risa Es que le sacan ahí esa meme Del video de la feminista del 8 de marzo de la marcha Sarandeando el poste del... ¿Cómo se llama? El alumbrado público y que le cae una... ¿Cómo se llama? En la mera maceta En la pinche lámpara Es que vi un meme así de... ¿Cómo se llama? Del Bob Esponja No, ese empieza el capítulo de Bob Esponja De... ¿Cómo se llama? Cuando crea trazo Que ese trazo dibujo en una llave Y se la tira a Patricio y lo descalabra No, ese ahí mamón Ahí está ¿Cómo se llama? Ese meme que hicieron Ah, mira el polvito que me da Yo pensé que me iba a dar la prendita Está bonita Ahí está No manches Antes la música ni la escuchaba De esta Antes puro... ¿Qué? Electrónica Este... Sí, electrónica O reggaetón y así Pero así Del anterior reggaetón De este... Del nuevo reggaetón así Bueno, sí se me ponen Unas que otras canciones así Pero es por... ¿Cómo se llama? Ah, bien, entonces no me gusta la letra Ni nada de eso No es únicamente Cómo suena la música El sonido, pues O sea, no digo que esté bonita Ni nada Nada más lo digo del sonido Y ya Ah, sí, por la letra no Porque ya también me pongo Pues se digo, ah, caray Ahí sí está bien raro, ¿no? De que La letra y todo eso Cómo suena Y... No sé más Luego uno dice eso Y es funable Pero cuando lo sé Canta no es funable Cuando lo dice Si es funable Y así con cara de WTF Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Así está la sociedad De hoy en día Ahí está Por mientras El día de hoy Vamos a estar rellenando Por aquí Es que la voy a ampliar La casa de esta Ya voy a cambiar Este tema Porque no me van a pensar Que voy a revolver el mismo Obviamente Vamos a rellenar Todo esto Este... En esta parte Va a quedar Una especie De ventana Al frontal, pues Pero así grande A lo bestia A lo bestia pardo, tío No te creas Nada, pero así es lo bestia O sea, grande, pues Y obviamente Tiene full Que si fuera cristal Pero así Va a estar así Con las divisiones Simétricamente De orillo a orilla También cristal O sea, va a ser por Déjame para que vean Costado, derecho, izquierdo Y frente Porque acá atrás Pues tenemos Las casas y todo eso También voy a Hacer Luego en futuro Ya conforme Voy avanzando Ver Cómo queda mejor O sea, no quiero que quede Hacer una casa cuadrada Quiero que quede Bonita Estéticamente Este... ¿Cómo se llama? Simétrica O sea, no No quiero que quede Si despareja Ni nada Por el bestia Nada más que por eso Ahorita ando Aplanando el terreno Lo ando Extendiendo Para ver cómo queda De hecho Lo mejor le iré a esto O sea, la que tenía yo Lo mejor Ah, sí, esta pinta es de tamaño Ya luego veo Si queda la casa así O sea, del tamaño ¿No? Este, ¿cómo se llama? Ya luego le doy a modificaciones Ay, esa canción está muy bonita Bueno, se hizo peor La de Takata Tiene fuerza de regida Cuando dice Top, 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 top Que parece que está ahí Como la mir, güey Que lo la puso Estaba en el Un torneo de Warzone No, así pegado O sea, sí ¿Cómo se llama? Hice top, top, top Y él lo consideran Como el top 1 Pues aquí en México Bueno, es Obviamente también hay otros Como este, ¿cómo se llama? El Ming Wolf Este, ¿cómo se llama? El otro gato O más que no me acuerdo De su nombre Trae lentes Bueno, ya sé que todos Traemos lentes Esto está yo Trae lentes Y trae este, ¿cómo se llama? Este Tiene chinillos Creo que sí tiene chinos O a no ser que sea El corte de pelo Que lo tenga Esperate Total Quedó Puso La mir Esa, ¿cómo se llama? Esa canción La de Takata De fuerza de regida El Remix Y Nada, quedó Quedó bien ¿Cómo se llama? Para el momento Nada más Eso sí Lo malo que estaba En otro nuevo mapa Y así Fue lo que les afectó Los hacen casi Sandwichitos Todos No, pero sí Se defendieron Bien Pues al reto Quedó joyita Esa Esa parte Pero no la tiene Toda Obviamente Por el copyright Pero sí O sea Esa parte De top Top Si está bueno Por eso digo Quedó joya Como que Esa carta Así cositas Al azar Queda todo bien Tiene un no sé qué Que no sé qué Que me agrada El no sé qué No manchillo Me hace falta Tomar agüita Estaba hablando así Como viejo loco Descrisofrénico Se cansa mucho La voz Por si no lo sabían Avatar Ah, yo pensé que Abortar La banda de rojo No, o sea Madre Suena como Suena como No, yo creo Otras peores O sea Que se escuche El sonido Así bonito O sea Le digo peores Pero en forma Bonita Así de Malo Total Que son Peor Así De Fandos De rojo Y todo eso Y Uff Esos son los que Me encantan Que parece Que están Haciendo un Exorcismo Allí Que están Infocando Al mismo Diablo Y Wey Esas canciones Acá con La ¿Cómo se llama? Batería La guitarra Y con El ¿Cómo se llama? Cuando Es el Sonido De Puerco Gritando Uff Está bien No sé Tengo ganas De aprender A tocar guitarra Aventarme Una de Esos Que Le digan Ah nomás El vecino Es el Diablo ¿Te imaginas Donde digan Algo así? No Estaría Chido Estaría Toda Madre O Que Me Diga No 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 toques Esa 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 No Manches Nada Te imaginas Donde Dice No Si La Gente Que Considere La Música De Rock Como Del Diablo No Manches Es que Vi Un Meme ¿No Se llama? Creo Que Se llama Si Es Akira No Torima Y Llama Algo Así El Creador De Dragon Bar Así Es que Tiene un Nombre Bien Raro Que Como Me Cosa Bueno Así Por Donde Se Pues Te Decía Un Meme Este Se Muere Akira Toriyama Mi Mamá En Corto Se Le Acabo El Pacto Con El Diablo Que Era Bien Cagado Eso Y Tipo Así Yo Tocando Un Ejemplo De Que Me Enseñan A Tocar La Guitarra Que Tengo Así Ganas O sea Tengo Ganas Pero No Tengo Guitara Tocando Y Que Los Vecinos Diciendo Está Haciendo Un Pacto Con El Diablo Que Quiero Una Guitarra Eléctrica Para Tocar Esos No Lo Difícil Si Va A Ser Bueno No Creo Quien Sabe A Aprenderme Viene Cómo Suena Imagínate Me Salgo Toda La Primerita Donde La Toque Y Así Me Esté Ventando Diga Ah Esta Cura Toca Así Esta Así Es Así De Calibro Aquí Y Ahora Deja Las Toco Así Y Me Pongo Tocar No Es Que No Han Visto Cómo Tocan Un Me Gusta Ese Sonido Osea Pues Escucha Así Que Tocan A Puro ¿Cómo Se Llama? A Lo Grupo Te Puedes Hacer Que Tocan Así Bien Fuerte Y Todo Eso Así Sentido Pero Bueno A mí Me Encanta Como Escuche El Sonido Está Bueno No Sé A M Me ¿Cómo Se Llama? Como Un Estasis Para Mí? Cozema Como Si Estuviera ¿Cómo Llama? Dopado Pues Yo Pero No No Estaba Con Tod Yo Ese Día En Ese Momento Pues Creo Que Estaba Escuchando La Kusawa Paranoia Esa Canción No La Toco Y Me Vuelvo Un ¿Cómo Se Llama? El Mismo De El Guarzo ¿Qué? Su Buena ¿Qué? ¿Qué? Lo que Quiera Ah Si Traía La Tensia Ese Día Si No Me Habría Partido A Toda La Lobby La Neta Ya Ni Me Acuerdo Si Andaba Jugando Solo O Con Squad Ya Ni Me Acuerdo Pero Total Lo Único Que Me Acuerdo Puse Black Sabbath Y Me Puse Con Un Demonio Ahí Matar Gente A Lo Bestia Vato Que Encontraba Vato Que Eliminaba Miraba Alguien El Con Ya Con La Pura Mirada Ya Lo Asesinaba Osea Lo Bajaba De Una No No Era Cosima Ya Ni Me Acuerdo Cómo Me Mataron Pero Total Morí Pero Si Era Cosima En Ese Momento Cuando Estaba Tocando Si La Batería Si Un Perrón Este Era Imparable Yo No Neta Ni Podía Que Me Llegué Echar Un Spot Completo No Me Esa Jugada Estuvo Bien Bonita Nada Es que Lo Mundo Que No La Grabe Pero De Las Mejores Jugadas Que Hice Con Pura Sentence Me Baje Un Squad Estaba Hasta Arriba Del Edificio Abri La Pu Lancé La Pinche Sentence Y Paz Paz Tronaron Los Dos Y Venía El Otro Y Lo Baje Y Paz Y Luego El Vato Estaba Siendo Las Cargas Y Con Se Ma Y Ya Lo Vio Visto Y Lo Maté Y Equipo Eliminado Es Que Subieron Bien Botsitos Y Los Hice Mierdotes Es De Ay Perdón Por La Palabra Es Que Es La Mejor Consigo Descripción Gráfica Que Les Puedo Decir No Los Mande Directo Para Lobby Y Uno Contra Cuatro Osea Me Hice El Uno Versus Cuatro Osea Jugando Así Bien Traeger Y Todo No Es Que Lo Malo Que A veces No Me Salen Porque No Bien Amensado Pues Se Ando Así Como Desvelado Y Cositas Pues Pensando En Cosas Acá De La Escuela Y Así Pero Si Quiero Jugar Mínimo En Torneos Chiquititos Ahora Me voy a Poder Quiebra Compararse Con Ser Un Top Uno De México Nada Yo Sé Que Va A Ver Mejores Que Yo Pero Pues Si La Verdad Se Me 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 Enfocar En Ser El Mejor Pues Osea Para Mí Mismo Pues Bueno Espero Verlos Pronto En Un Próximo Video Para El Canal Espero Que Les A Gostado No Se Lleguen Suscribir Seguirme Se Cuidan Chau Adiós